Bienvenidos a mi canal Aula en Casa. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Toma tu lectura. Vamos a leer el camión. El camión Por fin llegó el camión Todos se apresuran a subir El camión atraviesa la ciudad Una señora teje La niña mira por la ventana Y un señor escucha el radio El camión se aleja de la ciudad Los pasajeros Asombrados Preguntaron ¿A dónde vamos? Queríamos ir al zócalo El chofer contesta Este camión no va al zócalo ¿No leyeron el letrero? ¿Qué distraídos? Ahora tienen que regresar caminando a la ciudad ¿A qué camión subirán esta vez? Toma tu cuaderno Vamos a escribir la fecha ¿Qué día es hoy si ayer fue jueves? Viernes Viernes Viernes, muy bien Vamos a escribir con la de palomita Viernes Con tu rojo de preferencia la mayúscula Toma tu lapicito y continuamos Viernes Viernes Con una R nada más Viernes Y si ayer estuvimos a trece Hoy estamos a catorce Perfecto Dejamos nuestro espacio Un uno Y un cuatro Muy bien Viernes catorce De Enero Del ¿De qué año? Muy bien Dos mil Veintidós Dos mil Un cero Dos 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 mil Veintidós Y punto Y aparte ¿Ya te quedó así? ¿Ya terminaron todos? Muy bien Toma tu material como el que aparece en tu pantalla Y pégalo en tu cuaderno Este ejercicio es muy sencillo Se trata de escribir los nombres de los dibujitos En el rectangulito que tiene en la parte de abajo Yo te voy a ir diciendo los nombres Pero yo los voy a ir escribiendo en el pizarrón Para que después compares Si tú lo haces solo o sola Para que compares que hayas escrito todas las letritas El primer dibujito es una hamburguesa Vamos a escribir con nuestro lápiz Hamburguesa En el cuadrito de abajo Yo lo hago aquí en el pizarrón Empieza con la letra que no suena La mudita Minúscula Hamburguesa Escribimos Am La de mamá Ahora la del susto Bur Bur Hamburg De Acuérdate que se le escribe una letra en medio Que no suena pero que la tienes que escribir Hamburguesa Normal Si no es la del zapato es la normal la de viborita Hamburguesa Muy bien Vas conmigo Perfecto El siguiente dibujito es un Helicóptero A ver también empieza con la mudita Con la que no suena Escribimos Helicóptero Con la de papá Acento en la O Helicóptero Con la suavecita Helicóptero ¿Ya te quedó así? Muy bien Muy bien Perfecto Todos terminaron Helicóptero Vamos abajo es un Hipopótamo Muy bien También se escribe con la mudita Escribimos I Con la mudita Y cuando te digo con la mudita Es que primero va la letra mudita La que no suena Hipopótamo Con acento en esta segunda O Hipopótamo Hipopótamo Está muy sencillito No te debe de faltar ninguna letra Ponle el acentito en la segunda letra O Que tiene Para que esté escrita correctamente Hipopótamo El siguiente dibujito es un Helado Muy bien Con la mudita también Escribimos Helado Con la de cosquillitas ¿Verdad? Que lleva su mano del lado derecho Helado Muy bien ¿Ya van conmigo? Perfecto Helado El siguiente dibujito es un Hueso También con la mudita Escribimos Hueso Con la mudita Hueso Ya es bien facilita Facilísima Porque estas son de las primeras letras que aprendiste Hueso Muy bien El siguiente dibujito que es Una hormiga Muy bien Vamos a escribir Hormiga Con la mudita ¿Listos? Hormiga Hormiga Con una r Hormiga Con la del gato ¿Verdad? Hormiga ¿Ya te quedó así? Hamburguesa Helicóptero Hipopótamo Helado Hueso Hormiga El dibujito de abajo Está representando A don Miguel Hidalgo Un héroe de la independencia Aquí en México ¿Verdad? Pero nada más Vamos a escribirle aquí Hidalgo Como es su apellido Tiene que ir con Mayúscula Entonces Entonces Yo lo voy a escribir aquí Enfrente Tú lo escribes en el cuadrito Con la mudita Mayúscula La que no suena Mayúscula Mayúscula ¿Vale? Escribimos Hidalgo 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 Con la de gato Otra vez Hidalgo Ya te quedó así Hidalgo El siguiente dibujito Es un huevo ¿Verdad? Que muchas veces Su mamita Les prepara un huevito En la mañana Para que se vayan A su escuelita Vamos a escribir Huevo Con la mudita Minúscula U E Con la de palomita Vó Huevo Esa es la forma correcta De escribir Huevo Bien fácil ¿Verdad? ¿Cuántas manitas Hay arriba? Muy bien Siguiente dibujito Es una Hoja Con la mudita También Primero va la mudita Recuérdalo Hoja Con la del cansado Minúscula Un dibujito Son unos Hielos Lo voy a escribir Aquí en la parte De enfrente Empieza también Con la mudita Escribimos I E Los Son varios Entonces es Hielos Y ya quedaron Todas nuestras Palabras Escritas Correctamente Todas 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 Y todas Si tú te fijas Empiezan Con la letra Que no suena Y esa es la forma Correcta en que se escriben Si tú la quitas Por ejemplo Aquí en Huevo La mudita Está muy mal escrita Debe de llevarla Si tú escribes Hormiga Sin la mudita Está mal escrita Por eso debes de ponerle Mucha atención A tus maestros Para Que veas Cómo la vas a escribir Y así Todas las palabras Si es con la del zapato Si es Con la Mudita ¿Sí? Toma el material Como el que aparece En tu pantalla Y pégalo en tu cuaderno En este ejercicio Vamos a sacar la línea Al dibujito Correspondiente Vas a utilizar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho colores diferentes Puedes ponerle pausa Y tú leer cada una de las palabras Para que vayas practicando tu lectura Porque estos ejercicios Ya los debes de hacer solo O sola Y después ya nada más comparar Si lo hiciste bien La persona que está contigo Te debe de supervisar Dice aquí Zapatos Tienen que sacar de aquí de la palabra A donde está más cerca A donde están los zapatos En este caso Aquí, ¿verdad? Muy bien Toma otro color ¿Qué dice la siguiente palabra? A ver, dímela Muy bien Zoológico ¿Cuál de estos dibujitos Representa el zoológico? Exacto El que está abajo Del zancudo Como está Cargado a la izquierda Vamos a sacar de aquí De la letra De la letra del zapato A donde está el zoológico Que están todos los animalitos Ahí, ¿verdad? Muy bien Toma otro color diferente Dime ¿Qué dice abajo? Calabaza Muy bien ¿Cuál de esos dibujitos Representa la calabaza? La que está abajo La que está abajo del corazón Perfecto Entonces De la A Vamos a sacar Nuestra línea A la calabaza Toma otro color diferente No te debes de tardar Ni de distraer Listos Vamos todos parejitos ¿Qué dice la siguiente palabra? Léemela Zancudo Muy bien ¿Cuál es el zancudo De esos dibujitos? Ah, y dicen Que el que está abajo del niño Muy bien Abajo del niño Dice Zancudo Es un dibujito Del zancudo ¿Verdad? Que si nos pica Nos saca una ronchita Otro color diferente ¿Qué dice abajo de zancudo? Sumo ¿Qué les dije en la semana Que era el zumo? El jugo ¿Y cuál es el jugo? El que está abajo de la calabaza Muy bien Nuestra línea ¿Qué dice la siguiente palabra? Cabeza Muy bien ¿Cuál es la cabeza de todos estos? Ah, muy bien Dicen que la del niño Exacto Es la cabeza del niño No importa que las líneas se crucen ¿Eh? Se trata de que hagamos bien el trabajo Cabeza Aquí está La cabeza ¿Qué dice abajo de cabeza? Zorro Muy bien ¿Cuál es el zorro? Exacto El que está arriba del niño Entonces le vamos a sacar Otra vez aquí la línea Al fin que son de diferentes colores Y sí se nos va a entender Muy bien Y por último ¿Qué dice? Corazón Exactamente ¿Dónde está el corazón? Abajo de los zapatos Qué bonito corazón ¿Verdad? Sacamos la línea No importa Que se crucen Y ya les quedó así La persona que está contigo Debe supervisar Que lo hayas hecho correctamente Te recuerdo que la coloreada Va al final De la clase Pon atención a tu pantalla Repasemos Todas nuestras sílabas Ne Nen Nú Ná Ni Nó Po Pi Pa Pu Pem Co Cu Can Ti To Ta Te Te Tu Li La Lo Lu Le Do Di Da Du De Que Quim Sa Si Su So Se Mi Mi Ma Mu Me Mo Ki Co Ku Ka Kem Ni Ni Nya Nya Nye Nyo Nyu Ro Ri Ru Re Ra Ra Ru Ra Re Ro Ri Fi Fu Fe Fo Fa Chi 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 Cho Chú Chú Che Gan Vo Bu Re Gi Bu Bi 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 Van Bi Van Vo Bu Bi Bi Van Bi Ve Vo Chá Hu Chi Cho Che U U E A O I So Sa Si Se Su Deja en los comentarios el emoji de un hilo. No olvides suscribirte, darle like, comentar, compartir y activar la campanita. Adiós. Adiós.